Las explosivas conversaciones entre Nicolás Petro y Laura O'Hare. Ayúdame a que ese hilito que tengo no se me rompa. Se me rompe y nos oímos. El hijo del presidente se mostraba preocupado por la información en su contra que tenía su ex esposa Day Vásquez, relacionada con la financiación presuntamente irregular de la campaña Petro Presidente. Semana conoció dichos mensajes en exclusiva. El 2 de marzo de 2023, Day Vásquez, la ex esposa de Nicolás Petro, decidió romper el silencio y destapó uno de los peores escándalos de financiación de campañas presidenciales en Colombia en la historia reciente. En la entrevista con la directora de Semana, Vicky Ávila, Day reveló que el hijo del presidente Petro recibió dinero del ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido con el alias del hombre malvado, y de Gabriel Izzaca, hijo del polémico contratista Gabriel Izzaca, entre otros. Y aunque contó que una parte se invirtió en la campaña, Day reveló que Nicolás se quedó con otra parte de esos recursos y que terminaron invertidos en lujos y viviendas en Barruquilla y el Atlántico. Tras la confesión de Day, Nicolás Petro ideó una estrategia para calcular hasta dónde su ex esposa tenía información comprometedora en su contra. Y en ese plan, lo que hiciera Laura Ojeda, su nueva pareja sería fundamental. Lo que evidencian las conversaciones entre Nicolás y Laura, halladas por los investigadores de la Fiscalía en el celular de ella, es que hubo tensiones entre ambos. Hacia marzo de 2023, Nicolás le exigía prudencia a Laura en sus mensajes en redes sociales hacia Day. En la transcripción de un audio que obra en el expediente, se lee lo que Nicolás le decía a Laura el 9 de marzo de 2023, a las 5 y 17 de la tarde. Sí, amor, pero es que tú puedes subir, pero que no sea indirecta, amor. O sea, ese mensaje es una indirecta. Y tú sabes que ahorita mismo yo necesito saber qué es lo que ella tiene, y eso lo voy a saber es el sábado. Sí, porque si tiene algo más grave, pues imagínate, ahí sí, no hay depensa jurídica que me salga, amor. Entonces tú en eso me tienes que ayudar, amor. Minutos más tarde, hacia las 5 y 17 de la tarde, Nicolás le insiste a Laura. Es que yo no te hablo del comunicado, sino de la puya. Porque eso sí es una puya. Entonces no es ni mencionarla, ni tirarle puya, porque obviamente es en relación a ella. Y si ella tiene una vaina más grande, pues imagínate, a mí me terminan de hundir. A mí me terminan de hundir. Nicolás llama la atención de Laura sobre la gravedad de las pruebas que pueden estar en manos de Day. A las 5 y 22 de la tarde de ese 9 de marzo de 2023, le advierte. Sí, amor. Pero entiende que ella ahorita sí tiene una vaina peor. Me termina de hundir. Entonces ayúdame en eso. Yo sé que es difícil. Yo sé que toda esta vaina es muy compleja. Pero estoy en una situación. Estoy pendiendo de un hilo. Así estoy yo. Entonces ayúdame a que ese hilo que tengo no se me rota. Se me rompe. Nos jodimos. El 17 de marzo de 2023, Nicolás le dice a Laura. Esto no es un juego. Puedes más tu ego que mi situación. Ok. Y, ¿de qué va a servir eso si me voy preso? ¿O acaso tú quieres que el bebé tenga un papá preso? Laura le responde. Cobarde. No caerás preso. Solo te sigue dejando manipularte esa triple HP. Y a mí no me vas a manipular como ella lo hace contigo. El 18 de marzo de 2023, unos días después, Nicolás le confiesa a Laura. Lo que pasa es que tengo elaborado un plan para salir de todo esto. Laura molesta le responde. No cuentes conmigo. Hoy, el hijo del presidente busca llegar a un preacuerdo con la fiscalía para recibir la menor condena posible por este escándalo. ¿A� cleendía? ¿Viele? ¿A� parecubres? Un plan para salir de todo esto.